Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Una ola de violencia sacude a Estados Unidos el fin de semana. Diez tiroteos masivos en siete estados durante solo 72 horas. Había que parar un poco la venta de armas. Y ya cuando tú piensas salir de tu casa, lo piensas dos veces para salir. Uno de los episodios más dolorosos este fin de semana fue en Austin, Texas. Con tres heridos y una persona muerta. Tenemos el recuento. Además, el arresto violento de un joven en Maryland. Seis policías lo someten en el suelo. Uno de ellos lo golpea con la rodilla. ¿Por qué lo detuvieron? Tenemos esa imagen y otra más. La del ataque a un policía cuando un hombre abrió fuego en una parada de tránsito en Texas. Ahora será más fácil y más rápido tramitar visas y permisos de trabajo para las personas víctimas de violencia. ¿Cuáles son los requisitos? Y el calor extremo en el oeste de Estados Unidos. Más migrantes en riesgo cuando cruzan la frontera por las altas temperaturas en el desierto. Esta época del año es cuando se pierden muchas vidas en el desierto. Es un camino muy difícil y que piensen bastante bien la situación. Las muertes en la frontera van en aumento. Tenemos un reporte de esto. Y comenzamos con la violencia de este fin de semana y la preocupación de que sea una tendencia en aumento. Lourdes Surtado reporta. Conforme avanza el verano, la escena se repite cada vez con más frecuencia. Ambulancias, patrullas y tragedia. Consecuencias del alza en la violencia con armas de fuego. El ejemplo más doloroso de este fin de semana es Austin, Texas. Donde una balacera se cobró la vida de un hombre de 25 años y dejó a otros tres heridos la noche del sábado. Estamos saliendo de un club, un bar y miramos a la gente que está corriendo, gritando, miramos mucha policía. Otros tiroteos se registraron en Washington, Carolina del Norte, Illinois y Ohio. Los 272 tiroteos masivos registrados hasta ahora representan un aumento del 40% en comparación con el año pasado. Y del 65% respecto al 2019. Estamos en shock. La familia de Silvia Córdoba sigue conmocionada por su muerte el pasado miércoles. La puertorriqueña de 56 años cocinaba dentro de su apartamento en Hartford, Connecticut. Cuando un grupo de encapuchados abrió fuego en su vecindario y una bala perdida le arrebató la vida. Queremos que se haga justicia, que si alguna persona tiene información al respecto, que no se quede callado. El saldo en Chicago este fin de semana fue de al menos tres fallecidos y más de una treintena de heridos. Había que parar un poco la venta de armas y ya cuando tú piensas salir de tu casa, lo piensas dos veces para salir. La ola de violencia se expande por toda la nación y aquí en Miami, Florida, por ejemplo, los homicidios ya han aumentado un 30% en comparación con el año anterior. De ahí que la policía haya anunciado una nueva estrategia, Operation Summer Heat, que se traduce a Operación Calor de Verán. La operación se está enfocando en crímenes violentos y órdenes de arresto. Cámaras de vigilancia adicionales, así como mayor alumbrado público, son parte de las medidas que algunas ciudades ya implementan para hacer frente al crimen. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. En Ocean City, en Maryland, la policía está en la mira por el arresto violento de un grupo de jóvenes este fin de semana. Mire el video. Ahí se ve como seis oficiales intentan detener a un joven que está ya en el suelo. Uno de los agentes le pega repetidamente con la rodilla. Ahí lo tiene. En otra imagen se ve a un agente dispararle a un joven con una pistola eléctrica, aunque parece que el joven no ponía resistencia. Según la policía, los jóvenes violaban una orden que prohíbe fumar fuera de las áreas designadas. Y en Texas, un policía se enfrentó a tiros con dos hombres que se negaron a cumplir con las órdenes durante una parada de tráfico. Los dos sujetos murieron en la escena. Juan José Méndez tiene las imágenes que son dramáticas. Las imágenes muestran el enfrentamiento mortal entre los sospechosos y el policía. Sorprendido y acorralado con múltiples disparos, el agente retrocede con una herida en su mano derecha que incluso le hizo soltar su arma. La balacera se registró el 16 de abril en San Antonio, Texas. Durante el enfrentamiento, el oficial se refugió en su patrulla y les disparó al menos ocho veces más a los sospechosos. También puede escucharse cuando el oficial desesperado les grita a los vecinos que pidan refuerzos porque una bala había destrozado su radio. Calle a la policía, calle a la policía. Sammy Barbosa, de 33 años, y Alex García, de 25, fueron declarados muertos en la escena. Dentro de la camioneta también había una mujer que resultó herida. Todo comenzó cuando el oficial le ordenó al sospechoso que apagara el auto y pusieran las llaves donde las pudiera ver. También le pidió la licencia y el seguro del carro. El agente, tras percibir un fuerte olor a marihuana, le ordenó al conductor que saliera del vehículo. En ese momento, se escuchó que el pasajero le pidió a la mujer que le pasara el arma y se desató la balacera. El Departamento de Policía de San Antonio no toma ninguna determinación sobre si se efectuaron los procedimientos adecuados en este tiroteo. El caso ya está en manos del fiscal de distrito para su revisión y la investigación podría tomar un año. El oficial involucrado en esta balacera está bajo licencia administrativa en espera de los resultados de la investigación. Gracias a Juan José Méndez por ese reporte. En otra de las noticias importantes del día, a partir de ahora, obtener visas y permisos de trabajo será más fácil, más rápido para los inmigrantes que hayan sido víctimas de crímenes en Estados Unidos. Cristina Londoño reporta. El documento es corto, solo de tres páginas, pero el cambio en la política migratoria es drástico y representa un alivio inmenso para decenas de miles de inmigrantes que han sido víctimas de todo tipo de crímenes violentos. Me agarró la fuerza, me agarró duro, duro, sí, estaban mis niñas ahí. La madre de tres reportó el intento de asalto en su casa y cooperó con la policía, pero al someter la petición se puso en una fila interminable y angustiosa que, según este abogado de inmigración, duraba en promedio cinco años. La persona está cooperando con las autoridades, pero tiene un futuro incierto, no sabe qué va a pasar, no tiene permiso de trabajo. Ese es el cambio. El gobierno dijo que los que ya sometieron solicitudes de visa U o la pidan de ahora en adelante, recibirán los permisos mucho más rápido. No han dicho exactamente cuánto tiempo van a tomar ahora los permisos de trabajo, pero estamos estimando de alrededor de unos tres a cuatro meses. Para recibirlo tienen que haber sometido la petición y el certificado correspondientes a la visa U, una declaración personal describiendo el incidente del que fueron víctimas y sus pruebas biométricas. Una vez reciban los papeles, las autoridades van a revisar los antecedentes penales de la persona y si determinan que no representa un peligro a la seguridad nacional, le darán entonces el permiso de trabajo y protección de deportación. A ella le habrían ahorrado una angustia interminable. Yo veo justo que le ayuden a uno si uno está colaborando con la policía. Con mayor protección se espera que más víctimas denuncien a sus agresores. En Arlington, Virginia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Una buena noticia para muchos migrantes. Y entre los Dreamers, mientras tanto, está creciendo la esperanza porque mañana el Senado comienza a analizar una propuesta de ley que les podría dar camino a la ciudadanía. El Comité Judicial discutirá el proyecto que ya la Cámara de Representantes aprobó en marzo. El plan regularizaría a más de cuatro millones de inmigrantes, incluyendo Dreamers y beneficiarios del TPS. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, ya está en México para una visita de dos días. Este viaje tiene como prioridad debatir los temas migratorios y la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos. Mallorca compartió en Twitter el momento de su llegada a México hoy mismo. En su primer viaje internacional como secretario de Seguridad, dijo que espera que esta sea una visita productiva que fortalezca todavía más la relación entre los dos países. En tanto, la ola de calor en el suroeste de Estados Unidos se hace cada vez más intensa. Temperaturas de más de tres dígitos tienen bajo alerta 43 millones de personas. En ciudades como Las Vegas o Phoenix podrán registrarse máximos por encima de los 110 grados Fahrenheit toda la semana. El calor empeora la sequía en el oeste y aumenta el riesgo de incendios. El clima sofocante también representa un riesgo para quienes cruzan la frontera, desde luego. En lo que va de este año, agentes fronterizos han realizado más de 7 mil rescates de migrantes en peligro. Esto es 35% por encima del año anterior. La llegada de migrantes en números récord aumenta la preocupación por lo que pueda pasar a medida que avanza el verano. La patrulla fronteriza recuerda que siempre, siempre se puede pedir ayuda. Estamos viendo que cada vez más y más personas están llamando a 911 para ser rescatados. Muchas personas pierden la vida o ya están en condiciones muy críticas en donde realmente ya están sufriendo. La patrulla fronteriza pronostica que con el alto flujo migratorio las muertes de migrantes en la frontera pueden aumentarse en este año. En Texas, las autoridades descubrieron más de 100 inmigrantes dentro de una casa. El operativo de la patrulla fronteriza los encontró así, hacinados en un pequeño espacio en Alton, condado de Hidalgo. Estaban en condiciones precarias, no tenían agua, no tenían electricidad. Las autoridades creen que pasaron encerrados así más de una semana. En honor a las víctimas de la pandemia, congresistas de los dos partidos dedicaron hoy un minuto de silencio en la escalinata del Capitolio. Con este momento de solemnidad recordaron a los más de 600 mil muertos en el país por el COVID-19. En la primera línea estaban Nancy Pelosi y Chuck Schumer, son los líderes demócratas de las dos cámaras. También Kevin McCarthy, líder de los republicanos en la Cámara de Representantes. Hoy la empresa estadounidense Novavax informó que su vacuna contra el COVID-19 es efectiva. En un 90% ya van camino a pedir la aprobación de emergencia. Según la compañía, esta vacuna también puede contrarrestar las nuevas variantes del virus. Eso es importante. Si la Administración de Medicinas y Alimentos avala su uso de emergencia, entonces esta de Novavax sería la cuarta vacuna disponible en Estados Unidos. Pero ya con las tres vacunas que están aprobadas, Estados Unidos tiene en realidad suficientes dosis para toda su población. El problema es que muchos no quieren vacunarse. Y el hecho de que algunos patrones estén exigiendo vacunarse para poder volver a las oficinas o al trabajo, está causando controversia. Carla Mezola, Amplía. Marta Lemon fue la última empleada de este restaurante en Nueva York en ser inmunizada. Ya me vacuné. También me siento un poco más segura. Es una protección muy grande para cada uno de nosotros. Como propietaria del lugar, Irma González prefiere no imponer a sus trabajadores el ponerse la vacuna. Yo los he dejado que tomen su propia decisión. Yo creo que nosotros hemos puesto el ejemplo. El debate se reaviva luego de que un juez federal en Texas diera la razón a un hospital que exige la vacunación obligatoria a los trabajadores. Y es que empresas privadas pueden hacerlo. Por lo general, los empleadores sí pueden exigir que los trabajadores se vacunen. Pero existen excepciones. Y hay dos excepciones bajo la ley. Y una es por discapacidad que tiene uno. Y la otra es las creencias religiosas. Y en otra controversia, padres de familia reaccionaron luego de que estudiantes de preparatoria fueran etiquetados con un marcador para saber si fueron vacunados o no en la entrada de su baile de graduación. Los niños que no estaban vacunados se escribieron en una tarjeta blanca en su mano. Y los que estaban vacunados tenían algún tipo de marcador rojo. Sucedió en New Hampshire y el director dijo que aunque no era el modelo perfecto para el rastreo de contactos, le permitió a los estudiantes disfrutar de una experiencia cercana a lo normal para terminar su último año. Ver que sus amiguitos están de un lado y él estar del otro, pues para mí sí fuera muy lastimoso. No estoy de acuerdo. Como mamá no estoy de acuerdo. Es una situación que adolece. Aparentemente los asistentes fueron notificados que se les rastrearía, pero aseguran no con una marca. Carla Mezola, Noticias Telemundo. Bueno, gracias al avance de la vacunación, California se prepara para mañana mismo reabrir. Después de más de un año de restricciones, el estado dorado permitirá a los negocios abrir sin ningún límite de capacidad ni distanciamiento físico. Las personas completamente vacunadas ya no tendrán la obligación de usar mascarilla en la mayoría de los lugares públicos. Y todo lo contrario sucede en Inglaterra, que postergó hoy el levantamiento de sus restricciones en medio de un brote de la variante Delta, que se descubrió inicialmente en la India. Casi el 80% de la población ahí ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Pero expertos británicos señalan que la primera dosis de Pfizer y AstraZeneca son solo efectivas en un 33% frente a esta variante. Ya con las dos inyecciones, la efectividad supera el 90% en los dos casos. La reapertura se pospone para el 19 de julio. Hoy el presidente Biden participó en su primera cumbre de la OTAN como mandatario. En la reunión celebrada en la sede de la Alianza Militar de Inglaterra, los países miembros coincidieron en señalar que el poder militar tanto de China como de Rusia representan la mayor amenaza a la OTAN. Luego del encuentro, Biden se refirió a su reunión este miércoles con el presidente ruso Vladimir Putin. Putin resaltó que no está buscando un conflicto con el Kremlin. También Putin fue interrogado sobre sus expectativas para esta reunión y fue con nuestro colega de NBC, Keir Simmons, en una entrevista exclusiva que hoy mismo se emitió. Simmons le preguntó directamente si es o no un asesino, como dijeron en su momento Biden y el senador McCain. Y le costó obtener una respuesta, pero mire cómo le respondió Putin. Señor presidente, ¿es un asesino? Yo no creo que escuché a usted responder a la pregunta directa, señor presidente. Ahora voy a agregar, si se lo permite. Yo he escuchado varias veces, especialmente en el periodo de nuestros problemas difíciles, en el periodo de nuestra guerra con el terrorismo en el Cáfcaz. Yo siempre me represento intereses del país ruso y del pueblo ruso. Ahí está. En la entrevista, Putin negó estar detrás de los recientes ciberataques contra compañías de Estados Unidos. Recordó la buena relación que tenía con el expresidente Donald Trump. De regreso a Estados Unidos, en Illinois se activó la Guardia Nacional para ayudar a apagar un incendio peligroso provocado por una explosión en una planta química en las afueras de Chicago. La Mareda lanzó una columna negra de varios pies sobre el edificio. El incendio en la planta Chepmul, que produce aceites y lubricantes, podría durar días y desencadenar una emergencia ambiental. Poblaciones y comercios cercanos han sido evacuados. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que parte de las revelaciones del periódico The New York Times sobre el colapso de la línea 12 del metro fueron filtradas. En una investigación periodística, el diario detalló cómo fallas de origen en la construcción desencadenaron la tragedia que mató a 26 personas. En Guatemala, las lluvias del fin de semana dejaron al menos tres personas muertas. Desde que comenzó la temporada de lluvias en el mes de mayo, han muerto cinco guatemaltecos y más de 260 mil personas han quedado damnificadas. Muchos en poblaciones que ya habían sido arrasadas por los huracanes el año pasado. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com ¡Gracias!